Buen miércoles para todos y todas, en una edición especial de Vásquet Liga por Liga, estamos compartiendo la NBA como corresponde, estamos esperando el final de esa competencia, mientras la se ve en el otro continente, está terminando su liga, nosotros estamos con la ansiedad de poder ver el final de la competencia, pero esto no es todo color de rosa, hay contagios de la NBA, hay jugadores que no lo están pasando del todo bien, pero el evento avanza, la programación avanza y estamos hablando de Nicola Jossi, aquel interno que ayer se contagió, aquel jugador determinante de Denver que hace cosas como la que estamos viendo ahora, para que la gente lo asocia, aquel 2 metros 13, con 25 añitos, fresco la NBA, uno de los jugadores más talentosos que tiene la competencia, porque con ese físico, con algunos vicios, con el exceso de peso, algunas cosas en su historia contada en algunos momentos, más que Liga por Liga, de su fanatismo por las gaseosas y sus cuestiones, pero el jugador volvió a Serbia, hizo un par de amistosos en Belgrado, tuvo contacto con otros compañeros y también con Djokovic, el tenista, y bueno, los dos terminaron contagiados con el COVID, ahora tenían previsto volver a Estados Unidos y no lo va a poder hacer de esta manera, porque están esperando a ver cómo evoluciona su virus dentro de su cuerpo, lleva una semana nada más, le falta una semana más. Esto nos da pie para meternos las novedades de la NBA y la burbuja de Disney, que va a tener un control estricto sobre los jugadores, esperan un porcentaje de ellos con un contagio, también hablan de un recambio para que pueda el equipo que se vea con algún contagio y tenga que dar de baja, ese jugador pueda tener un recambio. Bueno, Disney se va a preparar de esa manera, lo está haciendo muy bien, pero bueno, con el deseo que se pueda jugar el final de la NBA. Todavía no está el 100% listo para que así sea. Como todos sabemos, la ACB está entrando en la parte final de la competencia, es decir, faltan poquitos días para cerrar este mini campeonato, para contarle un poco a la gente, es como un campeonato argentino, un poquito más, una semanita más, en 13 días se está definiendo, pero la noticia es que el Vasconia de Luca Bildosa ganó y clasificó para las semifinales. Y están jugando en estos momentos el Real Madrid con chance de meterse en la semifinal, tiene que ganar, recuerdo a la gente, los dos juegos para salir primero a la zona y no cruzarse con el Barcelona, que sigue invicto en las semifinales, que sería una final adelantada. Así que lo mejor para los argentinos en esta definición del ACB que nos gusta a todos.